Guiteras volverá a sincronizar. La afirmación es parte del informe conclusivo que expone la investigación técnica realizada en el bloque tras su avería. Las averías en Turbina son averías de mucha responsabilidad que en muchas ocasiones pueden provocar daños irreversibles. En esta ocasión no sucedió eso. La máquina paró, es decir, no salió de manera imprevista. La máquina se detuvo a partir del comportamiento normal de uno de los parámetros de funcionamiento. Y esto permite que la máquina no está dañada completamente y que se pueda hacer la sustitución del rotor sin que haya un daño en el resto de los elementos de la turbina. Directivos señalan que en el país están recursos e insumos necesarios. La empresa de mantenimientos a centrales eléctricas es el principal ejecutor de los trabajos. Nosotros contamos, porque formaba parte de la preparación que estábamos haciendo para el mantenimiento capital, con las piezas de repuesto para sustituir ese rotor. Los trabajos en Turbina también duran mucho. Tienen mucho tiempo precisamente por el rigor que hay que tener a la hora de hacer los ajustes, a la hora de hacer los aprietes, que tienen que ser todos muy controlados y todos los alineamientos y centramientos que requieren los rotores que giran a estas velocidades, que gira esta turbina. Especialistas explicaron a nuestro equipo que la intervención en Guiteras estará intencionada sobre las causas principales que provocaron interrupciones del bloque en diferentes momentos del 2022. Entre ellas mencionaron los fallos en las tuberías del recalentador de alta temperatura que incidieron en la parada de la máquina en 11 ocasiones el pasado año. Esos defectos serán solucionados a partir del saneamiento de las tuberías. Igualmente quedarán resueltos, según expertos, problemas en los sistemas de control automático y otras limitaciones tecnológicas. Pero no se van a resolver todas las causas ni todos los problemas que tenían. Esos son trabajos que hay que realizar en mantenimiento capital que pueden durar hasta seis meses. Vamos a aumentar la confiabilidad, vamos a lograr que el bloque entre lo más estable posible, pero todos estos elementos serían resueltos en el mantenimiento capital que se está previendo realizar para finales de este año 2023. Cada paso de la intervención, verificado y certificado con el máximo rigor técnico. Contamos con los técnicos, tenemos especialistas muy preparados para hacer ese trabajo, pero también vamos a contar con un nivel de asistencia técnica que pudiera participar o no en estos trabajos. De forma tal que el proceso de rodaje y sincronización de la unidad ocurra para finales del mes de mayo. Es decir, que ya nosotros para el mes de junio pudiéramos contar con este bloque nuevamente incorporado al Sistema Eléctrico Nacional y al mismo tiempo poder enfrentar la potencia, con la potencia de esta unidad poder enfrentar los meses de julio y agosto. Rehabilitar guiteras deviene reto a la profesionalidad y a la innovación para restablecer sus cargas con la mayor confiabilidad posible. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.